El futuro es el transporte eléctrico, en este caso el transporte eléctrico alimentado por hidrógeno. El hidrógeno es un combustible que nosotros podemos producir en casa, domésticamente, porque tenemos abundancia de energía solar, de energías eólicas y todo esto es energías limpias. No hay carbono, estamos descarbonizando al país completamente y independizando al país del petróleo. Hoy se está marcando un hito histórico en Costa Rica, es la entrada en funcionamiento del primer bus que usa hidrógeno como combustible, 100% renovable con tecnología que está siendo desarrollada en Guanacaste por el equipo de don Franklin Chan y Adastra, con colaboración del sector privado y del gobierno. Es algo que se hace exactamente como echarle gasolina al carro y eso es el afán de la infraestructura del hidrógeno mundialmente, que el usuario, que el cliente tenga la misma experiencia que llenar el tanque de hidrógeno que tiene llenando el tanque de gasolina y es sumamente rápido. Una ocasión en donde Costa Rica reafirma su voluntad de movernos hacia la cero carbonidad, estamos en una oportunidad extraordinaria que desarrollándose en las próximas décadas podría traer un beneficio enorme al país y al mundo, como ya lo está haciendo en muchos países. Gracias.